Hola, soy Juan Israel Guzmán Maldonado, estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y soy campeón del deporte para tenis de mesa. Llegué a practicar este deporte justo cuando ingresé a la preparatoria, de la preparatoria 22. Estaba buscando algún deporte para poder entrar, justamente tenían tenis de mesa. Pude ingresar en el equipo de tenis de mesa paralímpico y ahí empezar a competir desde el 2021 hasta el año actual. 2023, donde afortunadamente gané la medalla de oro. Mi carrera inició en el 2021 cuando pude competir en mi primera competencia nacional, fue en Cancún. Ahí saqué lo que es la medalla de plata en la modalidad de equipo de silla de ruedas. Después fue en el 2022 que fue en Sonora, ahí es donde desafortunadamente no pude conseguir nada. El 2022 me dejó un gran aprendizaje que debería de esforzarme más y tener más un poquito de disciplina. Yo vengo desde muy lejos, desde Juárez. Yo tengo que dejar lo que es la silla de ruedas, que es esta, la que compito, para poder entrenar aquí. Y pues la facultad me ha dado como que la accesibilidad de poder dejarla aquí. Además de que aquí las rampas y todo lo demás está súper accesible. Pues tengo que venir desde bien temprano, desde las 10 de la mañana, ya que a esta hora son los entrenamientos. Y ya mis clases son de 3 a 7. Prácticamente me quedo todo el día aquí en la facultad. Este 2023 lo más probable es que pueda participar en el nacional de primera fuerza de tenis de mesa, en lo que es la categoría paralímpicos. Ya después, en 2024 voy a ver si puedo ya ir un poquito más atrevido, más grande que es a eventos internacionales que tengo bien visualizado lo que es una posible fecha en Brasil. Pues mi mensaje para todos, para toda la comunidad estudiantil es que no dejen de entrenar, tengan disciplina, sigan entrenando, no falten a sus entrenamientos y también no olviden la parte académica, que es también lo más importante para poder seguir avanzando como deportista y estudiante. Gracias por ver el video.